El módulo en el que yo participo de Business Coaching School y UDLAP Consultores trata acerca de las nueve maestrías del coaching de la IAC. Deja que te explique un poco cómo surgen estas nueve maestrías. Thomas Leonard, que es el fundador de IAC, fundó una serie de organismos a lo largo de los años 90 del siglo pasado. Uno de los organismos que fundó es la ICF, la International Coach Federation, donde esbozó lo que se conoce hoy como las competencias del coaching. Posteriormente rompe con ICF y funda Coachville, que era la gran villa de los coaches. En Coachville va profundizando más en estas competencias y les llama proficiencies. Cuando funda la IAC y fallece, Thomas Leonard falleció muy joven, falleció de 47 años, una serie de coaches a lo largo de todo el mundo, con los fundamentos de Thomas Leonard, particularmente 45 coaches en distintas culturas, se centran en una pregunta. ¿Qué es lo que es visible en una sesión de coaching, en un proceso de coaching de excelencia, independientemente de la modalidad del coaching que ese coach haya estudiado? Y así se llega a las nueve maestrías. Tomó un proceso de dos años de aplicarlo inicialmente en distintas culturas y nos hemos dado cuenta que es un proceso de excelencia, que es un proceso que ha llevado a la IAC a posicionarse como la Asociación Internacional de Coaching que tiene el proceso de coaching de certificación más riguroso que hay en el mundo. A partir de esto surgen los licenciatarios como Business Coaching School en compañía de UDLAB Consultores de las licencias de estas maestrías. Y estos licenciatarios tienen una razón específica de ser, es poder enseñarle a la gente, a sus estudiantes, las maestrías y ayudarlos independientemente de su certificación a que los que quieran seguir sigan el camino de la certificación de la International Association of Coaching que como decía en un principio, tiene una presencia global. ¿Quién recomiendo que tome esta certificación? Todo aquel que quiere progresar en sus habilidades de liderazgo. Por un lado, es una certificación extraordinaria para los que quieren entrar en el mundo del coaching, para los que se quieren formar como coaches. Pero también, por otro lado, es extraordinaria para aquellos ejecutivos y directores que quieren tener una herramienta para poder desarrollar a su gente. Hoy en día, lo más importante en una empresa es su capital humano. Es la capacidad que tienen para aprender. El coaching es extraordinario en esto porque el coaching y el liderazgo van de la mano. De hecho, el buen coaching y el buen liderazgo se entremezclan porque ayudan a desarrollar al ejecutivo y a lograr las metas no solamente desde un punto de vista de obtener el resultado sino con un crecimiento personal. Y este crecimiento lo va a ayudar a ser un mejor ejecutivo, una mejor persona y lo ayuda en todos los aspectos de su vida. Hoy en día, es fundamental que en las empresas se desarrolle a su capital humano. Es el capital humano lo más valioso que tiene una empresa. Por eso, la herramienta del coaching es extraordinaria que la conozcan los directores y los gerentes de las empresas para ayudar a desarrollar a su equipo. Pero también en este módulo te vamos a ayudar a aprender las herramientas básicas del coaching, el proceso de coaching, cómo se vive el coaching. Un coach se hace coach coachando. Y lo que vas a hacer en este módulo es aprender cómo dar una buena sesión de coaching utilizando las nueve maestrías del coaching. Y estas nueve maestrías están en el fondo, son la esencia de cualquier sesión de coaching. Es lo que ves cuando ves una sesión de coaching de excelencia. Eso es lo que te vamos a enseñar y eso es lo que vas a practicar en este segundo módulo de la certificación.